Mi nombre es Leidy, me encanta bailar, soy experta en comenzando eventos, me encanta hacer fiestas, los invito a que vengan a una fiesta mía, me encanta, es súper genial, para que vengan todos rockeros, Halloween, fiestas secas, lo que quieran, soy juega bailando también, yo me merezco el trabajo porque me encanta, tengo una positiva, vengan, aprovechen que yo soy juega bailando también, lo que quieran, soy costeña, así que el sabor se sienta en la sangre, que vengan y aprovechen las fiestas, todo, con licor, trago, lo que quieran, vino, como quieran, me dicen, yo traigo todo, si quieren Shakira, artistas, aquí de todo se les tiene, ustedes me digan y ahí lo tienen.